La obra es un entremés de Miguel de Cervantes, es una comedia donde hay un viejito, su esposa y su criada y como estas dos lo engañan para atraer a sus mozos y es una entretención, es súper picadito y es divertida. Es una obra corta, es picadita, es chistosa y era un reto para los estudiantes que en ese momento estaban en segundo semestre, ya están en cuarto, porque ellos eran muy tímidos, muy cerraditos y pues esta obra necesitaba un ritmo muy rápido, unas acciones muy grandes y eso les permitía consolidar su proceso. Y así el golpe de los desmayos, mamita. La obra me ha parecido muy entretenida, muy cómica y genial, en pocas palabras. ¡Ay, que otro gallo le encantase! Pienso que es bueno que la gente y los otros estudiantes del poli vean esto, para que no solamente conozcan la carrera, sino que de cierta manera entiendan lo que nosotros hacemos en el teatro. ¡Ah! Pero frutas de las que hay ahora, los capones. En parte es como el apoyo de esta carrera que están haciendo y que está saliendo, y para que vean qué es lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer con esto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!